El Papa Francisco pasa su segunda noche en un hospital de Roma debido a una bronquitis. Sin embargo, tras un tratamiento de antibióticos, está mejorando progresivamente, según el Vaticano. El reporte médico indica que esta mañana el Papa desayunó, leyó periódicos, recibió la Eucaristía y hasta mandó un mensaje de Twitter. Yo tengo un trato frecuente con el Papa. El Papa me escribe, por supuesto las cartas yo no las divulgo, así que tengo un trato frecuente con el Papa y el Papa estaba realmente muy bien de salud. El sobrepeso es un tema que a él, digamos, malo para él, no solamente por el tema de la rodilla, sino también para todas estas cosas. Pero es difícil manejar el sobrepeso del Papa porque más allá de las dietas que él viene haciendo intermitentemente, es un hombre de buen comer y eso es un problema. Por cierto, hoy el Cardenal Sandri confirmó a una agencia de noticias italiana que será él quien presida la ceremonia del Domingo de Ramos. También añadió que los ritos de semana serán encabezados por un cardenal distinto cada día.